Mano derecha, venga, mano derecha, sí, ya, ya. Vale, izquierda, y si te pones de cara lo veamos todo, venga, Ángel, lo haces bien, no te estés quejando, Ángel, perdón, voy a cambiar. Vale, podéis empezar con tres, con tres, venga. Pero lo está haciendo bien. Vale, ahora floritura que vosotros queráis. ¿Floritura? ¿Floritura? Luego lo miraré. Pues ahora lo tienes que hacer con cuatro. ¿Pero vas a aportar el cámara? Os he dicho ya que podéis hacer las florituras que queráis, ¿no? Pero eso Jesús está dando ese girillo y eso, ¿no? ¡Ah! 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 Pero para darle con el antebrazo hay que... Vale, bien, venga, sí, sigue, sigue, venga. Que no lo ha probado, que lo ha probado poco. Vale, bien, bien, bien. Venga, otros dos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!